aquí nuevamente en la entrevista con la alcaldesa guila díaz y los candidatos a la lista de esta segunda vuelta de las elecciones municipales en metro de noticias mayor los micrófonos gracias por su tiempo muchas gracias por tenerme aquí en metro rtv muchas gracias para mí es un placer de estar aquí con los compañeros y los candidatos a la pastora con lópez y junio iglesia estamos en la columna b y estamos hoy bien agradecidos que tenemos la oportunidad de dirigirnos a nuestro pueblo y darle información ahí y ser bien claro como siempre lo he hecho sus primeras palabras acerca de lo que más sacó más importante es y lo que está pasando no solo en el mercado sino en todo el mundo la pandemia como la pandemia ha afectado muchísimo nuestra comunidad nosotros de marzo para acá estamos trabajando dándole información a los residentes en la por la importancia de protegerse especialmente con las máscaras a la distancia social el lavado de manos en la ciudad de pertea boy hoy en día ya son más de cuatro mil personas que se enfermaron con este virus y también hay bien triste de compartir que ya son ciento cuarenta y cinco personas de nuestra comunidad que han fallecido y mi condolencia y mi pésame para esa familia que hoy en día están pasando un momento bien difíciles a perder un familiar nosotros durante este tiempo estamos trabajando no paramos alejandro esto es siete días a la semana cuatro 24 horas al día y estamos ayudando la comunidad porque esta comunidad no solamente la pandemia es también el desempleo que ha causado que quiere decir que las personas hoy en día hay muchas familiares que no están trabajando y nosotros cargamos de asegurarnos también que podemos ayudar nuestra familia a través de los alimentos las cajas de comida que nosotros compartimos con muchos de nuestros residentes que hoy en día bueno la situación se está viendo esto es nacional y mundial esto no es solamente que está pasando aquí en la ciudad de pertea boy y nosotros tenemos una responsabilidad en una obligación con nuestro pueblo ayudar al prójimo y asegurarnos que esa familia no se sientan solo que nosotros estamos aquí para ayudar al pueblo de la ciudad en nuestro querido pueblo y y siempre se ha dicho alejandro las crisis más fuerte que ha afectado nuestra comunidad yo sido la escaldesa parece para todas esas crisis si no era como sandy con sandy con sandy que fue sandy causó mucho daño a los negocios no solamente los negocios la playita completa la marina y se ha visto también el los daños más de bueno llegaron a 17 millones de dólares los arreglos para poder hoy en día ven esa playita tan bella pero eso vino con mucho trabajo sacrificio cuánto tiempo costó hacer toda esa reparación cuántos años esos dos años para ya para hacer todo el trabajo pero eso vino con estudios de energía de energía de ingenieros también nosotros el plan era más bonito sabe que era más fuerte y nosotros lo reconoció a través federal a través de firmas por el dinero que nosotros recibimos y como nosotros hacemos eso a ejemplo que hoy en día la playita en esa playita por todo el trabajo que se lleva a cabo no sé mejor que 20 años antes seguro que sí y yo digo también que con experiencia política no es bueno yo creo que no aprende como ellos dicen con cantazo porque aquí quien se iba a manejar sabe nunca imaginar o sabe que una una tormenta así iba a afectar tanto al pueblo de la ciudad y en nuestra ciudad y también ahora esta pandemia esto ha sido lo peor que le podía pasar a la ciudad de pergués otra vez porque tantas personas hoy en día están pasando momentos bien difíciles y como yo he dicho mucho dolor justamente en tiempo de pandemia es donde se afecta a la familia los padres los trabajadores la comunidad general pastor abandé cuáles son sus palabras ante esa situación cuál es su mensaje bueno esto yo le voy a decir la verdad que durante estos tiempos de pandemia durante estos tiempos y ahora que nos vamos entrando a las navidades eso eso hay una depresión la gente pasan por muchas cosas difíciles se están sintiendo tan tristes se están se están sintiendo deprimidos y ahora con la pandemia porque no pueden estar con su familia porque si la realidad que entre más vayan y pasan tiempo con la familia más peligro hay especialmente por los asianos y ahora estamos lo estamos viendo con los jóvenes lo que yo le pido al pueblo que que necesitamos esforzarnos necesitamos morar todos nos tenemos que estar unidos porque la realidad que ahora más que nunca necesitamos como un pueblo estar todos unidos todo en un espíritu de paz especialmente durante estos tiempos tan difíciles hay gente que están pasando por especialmente la gente que están pasando por la violencia doméstica es los números se suben con la violencia doméstica los números se suben con la depresión los números se suben con con la gente que están pasando por la que tienen enfermedades mental de mentalidad ahora sí es cuando más está pasando esto ahora es cuando más nosotros como pueblo necesitamos no atacarnos sino unirnos más porque necesitamos el espíritu de paz necesitamos unirnos necesitamos orar como un pueblo unido especialmente en este tiempo yo yo le suplico al al pueblo que que por favor unidos vamos a orar vamos vamos a estar ahí si ven a alguien que está pasando por una depresión si ven a una familia con necesidad si ven a la gente que están que están tristes o que están pasando por algo o que están enfermos ahora cuando más las manos de dios se tienen que que ir por todo el pueblo si hay una familia que está que está luchando con hambre se están luchando especialmente especialmente durante las navidades porque eso eso está la violencia doméstica también están las navidades porque la gente se ponen triste durante las navidades porque hay gente hay familias que han perdido en en tiempos pasados me imagino ahora en esta pandemia cuanto más hay gente que están deprimidas y tristes vamos unido como unirnos como un pueblo para orar y estar ahí con nuestro con el prójimo mayor la pandemia no es el fin del mundo evidentemente golpeado como sandy como la peste bonica que mató 250 millones de años atrás y también como las guerras mundiales la gente que debe hacer para estar listo para el próximo año porque está otra vez se renace la situación cuál debe ser la actitud yo pienso que es bien importante que los nuestros residentes tengan la oportunidad de primero siempre quedarse informado verdad que sí y que estén bien pendientes con lo que está hoy en día la información que está brindando a través del gobierno federal a través del gobierno estatal y aquí mismo en la ciudad de perdón boy lo mejor que podemos ser ahora para nuestra familia yo sé que esto es bien difícil porque nosotros los hispanos los latinos siempre queremos estar con nuestros seres queridos durante estos tiempos verdad que sí tenemos que prepararnos ahora hay muchas oportunidades ahora mismo como alejandro para el futuro de la ciudad de perdón boy en estos días se vio donde la compañía home depot para esas personas que están sin trabajo ahora que se tienen que preparar porque esa compañía hizo un comunicado oficial donde ellos anunciaron que ya ellos ya están terminando el segundo almacén y a ello terminar eso es lo que va a dejar a traerle oportunidades a muchas familias en la ciudad de perdón boy y yo siempre ha luchado que no solamente que tengan un trabajo para un empleo lo más importante también los salarios que le van a pagar a esos empleados yo siempre lo más importante yo siempre lo más importante yo siempre lo más importante yo siempre he luchado y conocida a través del estado de New Jersey que yo me unido con las organizaciones con los sindicatos y por otro lado todas las unions para luchar para el 15 y a la misma vez nosotros queremos que las mismas personas que estén trabajando ahí no hay mandado un salario también solo beneficio el plan médico tienen planes para retiro todo eso bien importante para nuestra comunidad porque al fin del día cuando nuestros residentes tengan esos salarios eso lo beneficia porque lo que va a pasar es, entonces, eso ayuda al comercio pequeño. ¿Y cómo eso ayuda al comercio pequeño? Le voy a decir cómo. Entonces, las personas van a tener más recursos y las finanzas para poder comprarle a los dueños de negocio aquí en la ciudad de Pertinbue. Aquí es cuando ellos van a poder ayudar a los comerciantes comprándole a los comerciantes. Le compran a las bodegas, a las tiendas. Van a también comprarle a través de las comidas, los restaurantes. Y yo digo, Alejandro, aquí en la ciudad de Pertinbue, nadie puede darle una dieta por los platos de comida que dan aquí en la ciudad de Pertinbue. Cosas deliciosas. Y, ¿sabes? Que yo entiendo que la economía de la ciudad de Pertinbue depende, no solamente el área pequeña, comercial pequeña, ¿verdad? Pero también lo que traen estas empresas que llegan aquí a la ciudad de Pertinbue. Porque eso, creando trabajo, va a ayudar a todas las personas. Y lo más importante es que va a ayudar a nuestros residentes a poner comida en sus mesas, ¿verdad? Van a poder ayudar a sus hijos y otra vez van a ser parte de la economía, los que viven aquí en la ciudad de Pertinbue. Junior Iglesias Park, además de ser candidato, también usted es vicepresidente de la Junta de Educación de Pertinbue. ¿Qué nos puede hablar respecto justamente de las familias, los padres de familia que tienen dificultades y para que sus niños puedan estudiar debido a la pandemia? ¿Cuál es su comentario? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los televidentes. Quiero dar la gracia a MetroRTV por esta oportunidad de compartir con todos ustedes esta noche. Con la comunidad. Y la comunidad para hablar y dar nuestro mensaje. Bueno, mi mensaje a los padres de familia es muy sencillo, Alejandro. Estamos en medio de una pandemia donde nos está afectando a nuestra comunidad, a nuestro estado, al país, al mundo. Entonces, la unidad es muy importante. Trabajar unidos en seguir las instrucciones del Departamento de Salud. Tenemos que lavarnos las manos frecuentemente. Tenemos que mantener la distancia social, seis pies. Tenemos que utilizar las máscaras frecuentemente. No podemos reunirnos en grupo, ¿verdad que sí? Porque tenemos que reducir el riesgo del contagio del COVID-19. Yo pienso, Alejandro, que si todos los padres de familias, ¿verdad que sí? Y entiendo, entiendo que incluso es un sacrificio, especialmente en estos tiempos de celebraciones. Culturalmente, es el tiempo donde las familias se reúnen, ¿verdad que sí? Muchas veces, como muchas de las familias son trabajadoras, pasan el año trabajando, y esta es la época de tiempo donde hay una oportunidad para compartir entre familias, es muy difícil y es un sacrificio, donde ese sacrificio puede salvar vidas. Puede salvar vidas. Es muy, muy importante. Yo sé que es difícil. Mi mensaje es, vamos a tratar de no reunirnos en grupos. Vamos a protegernos a la familia, uno al otro. Y ya puede haber alternativas para celebrar. Incluso la tecnología puede facilitar encuentros familiares, ¿verdad? Donde podemos compartir por medio de las redes sociales, podemos compartir por medio de los métodos que existen para reunirse y verse entre familias y hablar, ¿verdad que sí? Hay muchas tecnologías que se pueden usar donde no se tiene que tener el contacto físico. Y eso es lo importante, ¿verdad que sí? Yo pienso que si todos seguimos estas instrucciones de salud que es para el bienestar de nuestra comunidad, yo pienso que vamos a salvar muchas vidas. Y cada vez que tengo la oportunidad, lo digo, quiero que la comunidad escuche el mensaje y quiero trabajar con todos ustedes. Lo que falta es muy poco, muy poco. Ya el proceso de la vacuna llegó a su estapa final, ya pasó a la estapa número 3, donde se ha comprobado una de las vacunas tiene un 95%, 95% de efectividad. O sea que el peligro es mínimo, ¿verdad? Y la alternativa, el COVID-19 no es un juego, ¿verdad que sí? Es un virus asesino. Entonces hay que tomar esto en serio. Vamos a esperar ya unos cuantos meses más. Ya muy pronto, semanas, van a comenzar a vacunarse los trabajadores, ¿verdad que sí? Que están en la primera línea. Y después van a continuar, ¿verdad? La población en general. Obviamente es un proceso. Y va a tomar unos cuantos meses. Pero después de unos cuantos meses, poco a poco, la vida va a comenzar a la normalidad. La vida va a volver a ser como era antes. Donde vamos a poder compartir, ¿verdad que sí? Y tú sabes cuál es mi sueño, Alejandro. Que el próximo año, el próximo año, celebremos todo con la familia en grande. Realmente vamos a compensar el tiempo, ¿verdad que sí? Que vamos a sacrificar este año. Y la gran lección que nos ha dado. Pero lo más importante de todo, Alejandro, lo más importante de todo, es que se celebre con cada uno de los miembros de la familia. ¿Verdad que sí? Vamos a tratar lo más posible que nadie se nos pierda. Yo, personalmente, he sido afectado. Y incluso, una tía falleció debido a COVID-19. Incluso, estaba haciendo una obra comunitaria. Donde cuando cerraron el estado de Nueva York, ella estaba yendo a familias que no tenían alimentos. Y de esa manera se contagió. Pero, entonces, es algo muy difícil. Donde todos estamos siendo afectados. Pero, vamos todos a unirnos con nuestra alcaldesa Huila Díaz, mi compañera Benadefa Conlópez. Vamos todos a unir fuerza para derrotar este virus. Y continuar hacia adelante. El futuro es brillante, pero tenemos que seguir unidos, cuidándonos uno al otro. Ese es mi mensaje, Alejandro. Seguir construyendo Workhouse como Huila para seguir. Por supuesto, por supuesto. Mayor, hablando rápidamente sobre los resultados de la primera vuelta. Hubo muchos ataques, hubo mucha bajeza, insultos, que no reflejan el nivel de una comunidad seria. Y ahora vine a la segunda vuelta y siguen los ataques, más que todo por Facebook. Porque, como yo escribí un comentario, dije, no se trata de que si gane o no gane la alcaldesa. Se trata de que respeten. Si no respetan, entonces ya damos una pobreza de la imagen del nivel del residente Bartrambo. Porque no es contra una persona, sino es contra una comunidad propia. ¿Cuál es su comentario sobre esto que está pasando, que usted ha superado y que está ahora a pocos días de las elecciones? Bueno, Alejandro, yo siempre, y en nuestro equipo, siempre he sido respetuoso. Que nosotros siempre tocamos el tema de qué es el plan de acción de nosotros. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer para la comunidad? Yo nunca me he apretado, ni ninguno de nosotros, a esos comentarios negativos. Porque hoy en día, el pueblo lo que necesita son los líderes, y qué es lo que vamos a hacer para el pueblo. Yo no me presto a bajeza que otros han hecho. Porque la verdad es que la ciudad de Bartrambo quiere escuchar, sabe, ahora más que nunca, durante estos momentos tan difíciles, y que ellos quieren escuchar de nosotros qué es lo que vamos a hacer para el mejoramiento de la ciudad de Bartrambo y cómo vamos a trabajar para nuestra comunidad. ¿Verdad? Porque eso, al fin y al cabo, Alejandro, este pueblo, la familia aquí en la ciudad han pasado momentos bien difíciles por esta pandemia. Y yo siempre he dicho, nosotros somos personas de trabajo, los tres. Somos personas de la comunidad. Nosotros todos, los tres, y todo el equipo siempre trabajamos con el pueblo. Y nosotros entendemos que lo menos que el pueblo quiere escuchar es bajezas y insultos de uno al otro. Se ven muchas cosas a través de las redes sociales, pero no es por parte de nosotros. Nosotros, lo que hemos dicho, nosotros hablamos con sentido. Nosotros hablamos de qué es lo que nosotros vamos a hacer para nuestra comunidad. El forturo de la ciudad de Bartrambo. Eso es lo que las personas quieren escuchar. Pero ese, perdón, esos insultos, está un grupo pequeño, porque son los mismos que insultan, los mismos que atacan, los mismos que con una miseria humana, ¿no? Explotan. Qué complejo tendrán, porque hace, yo acepto críticas. Acepto que le digan que usted no ha trabajado en tal cosa, como no, todo se puede hacer, porque cuando no es autoridad, quieren que hagan todo. Y siempre están criticando. Yo estoy de acuerdo que critiquen, pero no ese tipo de bajezas. Eso daña la imagen y afecta un sistema democrático como es este, ¿no? Bueno, y también eso dice mucho de esas personas. Porque si se comportan en esta manera, imagínense ustedes lo que va a pasar si tienen una oportunidad de sentarse en la casa alcaldía. Porque el comportamiento de ellos dice mucho de ellos. Sus acciones, lo que ellos piensan, y el insulto y ataque no va a llegar a nadie en ningún sitio. Porque lo que los residentes quieren escuchar de nosotros más durante estos momentos tan difíciles es resultados. Ellos quieren hablar, de la vida, cómo ellos todos juntos vamos a superar esta crisis. Eso es lo que ellos piensan. Ellos se pueden prestar a esos comentarios para nosotros, como yo siempre he dicho. Vamos a quedarnos focados, vamos a concentrarnos en lo que es importante para cada ciudadano, nuestros residentes que viven en esta gran ciudad. Porque eso es lo que ellos se merecen. Respeto. Respeto. Dignidad. Dignidad. que yo tengo una paz tan grande con todo esto. Y a veces la persona me dice, Winta, tú tienes una paz. Y yo, tú sabes, porque yo de la verdad, yo no le he deseado mal a nadie. y siempre me he quedado concentrada lo que es importante. Y el mensaje siempre es ayudar al pueblo, estar alegre, estar con paz, y eso no me lo va a quitar nadie. Alejandro, Alejandro, si me permite. Sí. Desde el principio, desde el principio que se comenzó este proyecto del trabajo de la alcaldesa Huilda Díaz, mi compañera Bernadette Facón López, y su servidor, Junior Iglesia, y su servidor, Junior Iglesia, la esencia del proyecto de nosotros está basado en propuestas y obras en el beneficio de nuestra comunidad. No en personalidades. Por eso es que yo he tratado de mantenerme al margen solamente enfocándome en propuestas, solamente en proyectos que van a beneficiar a nuestra comunidad de Print Tambway. Por ejemplo, yo me he enfocado en la mayoría de las entrevistas de las oportunidades que he tenido en hablar del COVID-19. ¿Por qué he hecho esto? Porque es lo que está afectando a nuestra comunidad. Esto va a ayudar a nuestra comunidad. ¿Verdad que sí? A salir hacia adelante. ¿Verdad? Si yo me presto a hablar de personalidades, ¿de qué manera esto va a beneficiar a los ciudadanos que vivimos aquí? Como arreglar grafiti, ¿no? Como sentar grafiti. Lo importante, lo importante es, y esto es para todos los candidatos, es cómo nosotros lo que pensamos liderar a nuestro Print Tambway, cómo nosotros lo vamos a continuar llevando hacia adelante con obras, con proyectos que beneficien a cada uno de los ciudadanos que vivimos aquí. Así que yo invito a todos los candidatos que nos enfoquemos en proyectos. Vamos a tener una discusión, vamos a hablar, y sí, Alejandro, entiendo, entiendo que se tiene que criticar, y vamos a criticar uno al otro, pero vamos a criticar los proyectos. Constructivamente. Hablen de la idea, de los proyectos que venían, mala idea, buena idea, ¿verdad que sí? Y así nosotros vamos a ser más constructivos con lo que se quiere lograr. ¿Verdad que sí? Ese ha sido la esencia de este proyecto que hemos venido trabajando con nuestra alcaldesa Huilda Díaz, mi compañera Bernadette Fascon López y su servidor Junior Iglesia, y voy a tratar de continuar manteniendo mermagen y mantener nuestra política separada de lo personal a los beneficios de todos ustedes que viven aquí en nuestra comunidad de Brent Amboy. Hablando de los beneficios de la ciudad, ¿qué nos puede hablar sobre la High School? Que parece que es un proyecto de alta tecnología de la escuela del futuro. Bueno, una tremenda pregunta, una buena pregunta, Alejandro, y te agradezco por preguntar. Encifra, ¿cómo está? Bueno, voy a entrar en detalle en un momento, pero desde mucho tiempo se habló en nuestra comunidad de Brent Amboy de las necesidades de nuestro distrito escolar y de no tener una capacidad para el cupo de los estudiantes. ¿Verdad que sí? Se había hablado por mucho tiempo, me dieron la oportunidad de servir en la Junta de Educación en el 2016, colaboramos con nuestra alcaldesa Huila Díaz, con los miembros de la Junta de Educación, ¿verdad que sí? Con la administración, con el superintendente, con el departamento que construye las escuelas en el estado de Nueva Jersey y logramos, logramos primero, Alejandro, primero que la escuela secundaria, construir la escuela elementaria, Rosen López, la cual es la primera escuela dual de kindergarten, ¿verdad que sí? Hasta el tercer grado en todo el estado de Nueva Jersey. Esa escuela, Alejandro, esa escuela elementaria, 56 millones de dólares, pagado por autoridades que construyen escuelas en el estado de Nueva Jersey. Ese fue el primer proyecto en el beneficio de los proyectos que benefician a cada uno de los estudiantes aquí en nuestro pueblo de Pernstown Boy. Después continuamos porque la necesidad hay que aceptarla, es bien grande, entonces nos enfocamos en el proyecto de la escuela secundaria. Entonces se va a mostrar ahora el tema de este proyecto. Es un proyecto que ya comenzó, ¿verdad que sí? Ya tenemos maquinaria trabajando en el lugar y va a tener un costo de 283 millones de dólares. No me estoy equivocando, 283 millones de dólares, un cuarto de un billón que se va a invertir de un billón de dólares, que se va a invertir para el futuro de nuestro distrito escolar aquí en Pernstown Boy. ese proyecto se va a completar en junio de 2024. Los estudiantes ya van a comenzar a asistir en esa escuela. Mucha moderna, ¿no? Moderna, con la más alta y más tecnología y también te voy a dar un detalle que yo sé, Alejandro, que te va a emocionar porque va a beneficiar a todos, a cada uno de los residentes de nuestra comunidad. este proyecto, cuando estábamos en debate y discutiendo las necesidades de nuestra comunidad, uno de los temas que se discutió fue el huracán Sandy y cómo nuestra comunidad fue afectada. Entonces, nosotros pensamos en desastres naturales. Sabemos que cuando esta escuela secundaria se construya va a ser uno de los edificios más grandes en nuestro pueblo de Prent Amboy. Entonces, nosotros pensamos que cómo podemos utilizar eso para beneficiar a la comunidad. Entonces, decidimos invertir en este edificio. ¿Verdad que sí? Dale la tecnología. Dale la tecnología para que en una tormenta tenga su propia electricidad. Tenga todo lo que necesita para convertirse en una belga. Piensen en esto, mi pueblo de Prent Amboy. En el 2024 vamos a tener el edificio más grande. Cualquier emergencia que se tenga. ¿Verdad que sí? En colaboración con nuestra alcaldesa Willa Díaz. ¿Verdad que sí? Podemos utilizar ese edificio para cualquier emergencia. En otras palabras, nuestra capacidad para estar preparado para emergencia ha aumentado, ha subido. ¿Debido a qué? Debido al trabajo en estos proyectos, en estas obras que benefician cada uno de los niños. es el trabajo que hemos venido haciendo y es el trabajo Alejandro que se quiere continuar sino dar la oportunidad a mi compañera Bernadette Facón López y a su servidor Junior Iglesia con nuestra alcaldesa Willa Díaz para seguir colaborando, para seguir trabajando, para seguir logrando, ¿verdad que sí? Para seguir beneficiando a cada uno de ustedes, ¿verdad que sí? Porque eso es lo importante. Para mí eso es lo que tiene valor y eso es lo que significa, ¿verdad que sí? El trabajo que nosotros queremos lograr para cada uno de ustedes. Mayor, en lo que se refiere a los proyectos, ya que estamos a los proyectos, ¿qué opinión tienes sobre ese proyecto tan importante y el de mayor envergadura que es la nueva high school? Y también de los proyectos que tú tienes planificado en los próximos cuatro años. Siempre en la ciudad de Pertie Amboy nosotros entendíamos que el pueblo ha crecido. El pueblo no es el mismo pueblo cuando yo era jovencita, ¿verdad? Bueno, todavía soy joven. Pero, ¿qué pasa? Que yo le digo a las personas que lo más importante a Alejandro es que nosotros entendíamos después de todos los estudios que se hicieron que nosotros necesitábamos una high school nueva. Hay muchos niños en la escuela y con el tiempo, con el crecimiento de la ciudad, necesitamos y los niños merecen una de las mejores escuelas. Y hoy en día eso se logró, ¿verdad que sí? Porque ahora se ve lo que la ciudad luchó con la Junta de Educación, los miembros de la Junta de Educación y también con el Housing Authority porque Pastor Bernie también tuvo mucho que ver con esto también a través de la Junta de Educación. Nosotros sabemos también que los planes para esa high school van a beneficiar a todo el pueblo. Déjame explicarle, cuando Sandy lo afectó, el Hurricane Sandy aquí en la ciudad de Fortinbue, esa tormenta, nosotros necesitábamos usar las otras escuelas como Hamburg, ¿verdad? Y mejor digo un shelter, como nosotros decimos en inglés. Y nosotros, personas, tenían que ir a esa escuela alejando por la razón que no, otra vez, por emergencia, gracias a Dios que las escuelas abrieron por nosotros, pero ahora vamos a tener a través de la high school un sitio que si nosotros tenemos otro tipo de tormenta que va a afectar al pueblo, tenemos un sitio donde podemos llevar muchas familias. ¿Qué nos puede hablar sobre lo que refiere a sus próximos trabajos, su obra que ofrece en los próximos cuatro años de ser elegida? Nosotros, otra vez, hay otra área de la ciudad de Fortinbue que está en áreas de desarrollo. Estamos trabajando con Phase 2, Allow the Target, donde vieron toda esa construcción nueva. También se está planificando dos más almacenes ahí que puede, otra vez, eso va a crear trabajo para nuestra comunidad. Y lo bueno de eso es porque eso ayuda también en la ciudad y el bienestar de toda la comunidad. Alejandro, también quiero explicar que no solamente yo le invito a los residentes de la ciudad de Fortinbue que viajen, vayan a través del pueblo, no solamente aquí donde está Target, esa área. Mira, un storage place también se construyó. Ahora mismo, la área de Home Depot, también nueva construcción que pensaban que esa área nunca iba a pasar. Una carretera nueva para la conexión de Riverview Road que no estaba ahí hasta Elm Street. Hay una conexión de Riverview Road a Elm Street que quiere decir que los camiones que van a venir a esos almacenes no van a estar adentro del pueblo. Tienen otra manera de poder llegar y salir de la ciudad donde no le vaya a afectar a los residentes de la ciudad de Fortinbue. Una carretera totalmente nueva. ¿Qué nos va a hablar sobre las principales construcciones que ha hecho usted en su periodo, especialmente en la construcción de los Warehouse? Los Warehouse, la ciudad de Fortinbue está en una posición bien positiva. En estos días los reconocieron a nosotros, reconocieron cuatro pueblos a través del estado de New Jersey donde la mejor construcción y el mejor desarrollo eran cuatro pueblos y Fortinbue eran uno de ellos que escribieron porque el tema era de los tools de redevelopment. ¿Qué pasó? Que ellos reconocen que esos proyectos creó un billón, un billón de dólares y tú te preguntas cómo es eso. Eso es por todas las limpiezas de todos esos terrenos que esos son en millones de dólares para limpieza de los terrenos. Encima de eso, la construcción de esas empresas, la inversión de todas esas compañías que hoy en día están abriendo su puerta en la ciudad de Fortinbue. No solamente es Target, Home Depot, ellos oficialmente notificaron a través de el país que no era más nada de Fortinbue notificando de ese proyecto que ellos construyeron y ya están ellos terminando el segundo Amarcin. y se ve Gourmet Not. Toda esa área de la ciudad de Fortinbue donde estaban edificios abandonados, áreas contaminadas, terrenos, hoy en día se está viendo el desarrollo y lo más importante es que eso ayuda también la base para los impuestos. Eso ayuda la ciudad de Fortinbue. Ahí mismo se ve que la ciudad de Fortinbue está en una situación mejor. A ver, otra vez, esta pandemia slowdown, como yo le decía, se lo ha hecho un poquito más difícil a todas las compañías, no solamente aquí en Fortinbue, a través de los Estados Unidos. Del mundo. El mundo completo, pero sí se está viendo el cambio y yo estoy bien agradecida con esa empresa que decidieron hacer esos tipos de inversiones en una ciudad como Fortinbue. Y también donde nosotros estamos locados, ¿sabes? El lado de Outer Bridge, tenemos todas las entradas, las entradas y salidas, ellos entienden que eso es lo que ellos necesitan y llega a ser Fortinbue. Mayor, los analistas destacan que cuando usted empezó su gobierno municipal hace buenos años, encontró la ciudad casi en bancarrota, una deuda brutal de 250 millones, doble contabilidad. ¿Cómo hizo para poder cambiar? Y esa fue la razón por la que usted tuvo varios periodos para poder cambiar porque eso fue largo y todavía aún sigue pendiente, ¿no? Bueno, la agencia de crédito más grande del Estado en Estados Unidos ya reconoce, no una vez, pero dos veces ya, el trabajo que se ha hecho a través de las finanzas de la ciudad de Fortinbue. Ya lo dieron como en la escuela, todo el mundo quiere un A, A plus, lo dieron a nosotros un A plus. Y lo importante de eso es que esos reportes llegan directamente ahora, esas agencias son mundiales, ¿sabes? Que eso, ellos analizan el estatus de las finanzas. Ellos vienen, ellos ven todo, todo, cuando vienen los números de la ciudad de Fortinbue. Y en base de esos reportes que nosotros recibimos a A plus, eso ayuda al crédito de la ciudad de Fortinbue. Eso lo pone a nosotros en una mejor situación. Y sí, se paga una deuda inmensa, ¿sabes? Pero también nosotros reconocemos que a través de todos estos años, nosotros seguimos concentrados en las finanzas de la ciudad. ¿Cuál es la clave? La clave es, primero, ¿austeridad, necesidad? ¿Cómo trabaja usted? Todo. Yo entiendo que el dinero de la ciudad de Fortinbue es el dinero del pueblo. A la misma vez, yo tengo una responsabilidad. Trabajé más de 20 años en la área bancaria y esa experiencia que yo tuve me ayudó a mí a manejar las finanzas de la ciudad de Fortinbue. Porque yo entiendo que es una responsabilidad como alcaldesa que mira a todo. ¿Sabe? Que el presupuesto de la ciudad de Fortinbue no es como la escuela, porque la de la escuela son como casi 300 millones. Y la ciudad de Fortinbue es esa parte. Y también nosotros somos responsables por todas las otras agencias. La escuela colectando el dinero para los impuestos le toca a la alcaldía. No solamente colectamos para la ciudad, pero también para el condado. Muchas personas no saben que cuando ellos reciben el tolerario es porque ellos pagan para otras entidades y nosotros somos responsables. Yo salgo pagando por todas. Estamos en la parte final de la segunda vuelta electoral. La gente quiere saber las ideas, los proyectos, los planes y el perfil del trabajo de los dos candidatos que hiciste, tanto de Jermín Cava como Huerta Díaz. Quieren un debate. Quieren que hablen para que la gente pueda tener la mejor idea de a quién elegir o con quién quedarse o a quién apoyar. ¿Cuál es su comentario? Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo participaría en un debate porque eso le da la oportunidad a los residentes escuchar la plataforma de los candidatos, las propuestas de nosotros, los proyectos que nosotros vamos a trabajar. Yo aquí en la ciudad de Cartenboy hay varios proyectos que quiero terminar y también otra vez, ahora mismo uno de los proyectos siempre ha sido la seguridad de la ciudad de Cartenboy. El cuartel de bomberos de otra área de la ciudad proteger la otra ciudad. Ha sido reconocido hace mucho el cuartel de bomberos, ¿no? lo que ha sido el departamento de policía y el cuartel de bomberos, los dos están reconocidos por los trabajos que ellos han hecho. Ahora, los bomberos es una gran oportunidad de tener un cuartel en otra área de la ciudad de Cartenboy. Y se le va a hacer más fácil llegar a un fuego, algo pasa, una emergencia o en otra parte de la ciudad. En dos puntos. En dos puntos. Exacto, van a ser dos puntos donde va a estar el nuevo cuartel de bomberos y a la misma vez emplear más policía para nuestra comunidad. Eso es la parte de la seguridad, ¿verdad? Eso es un ejemplo, eso me da un ejemplo de lo que nosotros estamos proyectando. Pero yo tenía dispuesto ahí al debate para aclarar posiciones y puntos de cada uno, ¿no? Oh, seguro que sí. Y tenemos un proyecto aquí que el beneficio va a ser para el pueblo y lo más importante es que no solamente son de las empresas grandes, ¿verdad? También es qué vamos a hacer para ayudar el comercio pequeño porque al fin de cabo cuando más personas estén trabajando en el pueblo, eso ayuda a la economía. Y yo voy otra vez, eso ha sido como yo digo, my strength. Es porque como yo lo traje tantos años, yo podía traer esa experiencia en gobierno. Bien. Pastora, estamos entrando en la parte final de la entrevista, su mensaje para la comunidad y para todos los que la conocen ustedes, su trabajo comunitario, su mensaje para estas elecciones. Para mí vas a hacer lo que yo quiero lo que yo quiero ver es es que es ayuda para la renta porque lo que está pasando es que yo no quiero ver gente perdiendo su hogar y necesitamos tomar un control en las altas rentas para que no tengamos más familias en la calle o en refugio. Nosotros tenemos que trabajar juntos y vamos a trabajar juntos, vamos a poner un comité en lugar para poder parar eso de las altas rentas para que la gente no tengan que estar tratando de averiguar de qué manera van a pagar la renta, de qué manera van a irse o que vayan a llegar a los refugios. Ya no hay esto es algo que no debiera de ser en nuestro bueno, en el país porque en realidad los desambulantes son no es solamente en la ciudad de Porte Ambro es en el condado es en el país y es algo que es muy serio y nosotros necesitamos ayudar para no solamente los que están desambulantes pero hay familias que están en peligro de ser desambulantes y por qué porque la renta está demasiado alta y necesitamos hacer algo y todos todos podemos hacerlo juntos pero necesitamos trabajar juntos en esto yo sí quería decir otra cosa que sobre cuando estábamos hablando sobre la unidad nosotros necesitamos entender algo que es muy importante que al fin de acabo todos nosotros vamos a tener que trabajar juntos de nuevo yo me he dado de cuenta que cuando 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 hay los ataques o cuando se va en contra de una persona o otra la situación es esta que va esas mismas personas que le atacan a uno o que van a decir algo o las críticas o lo que sea al fin de acabo van a haber una oportunidad donde también van a necesitar si no por ello por alguien que conocen y todo porque siempre pasa que las mismas personas que uno le pisa ¿verdad? mientras se están subiendo van a tener que cuando se están bajando verse con esas personas y nosotros no debiéramos de hacer eso porque si nos vamos a necesitar porque todos nos necesitamos un día u otro si no por mí si no pero puede ser por un familiar o por un amigo que si nos vamos a tener que comunicar al fin de todo esto cuando llega el día 16 de diciembre no importa quién vas a ganar lo importante es que todavía tenemos que trabajar juntos como una comunidad unidas y yo yo le pido al pueblo que tengamos eso en pensamiento que cuando todo se termine todos todavía necesitamos estar unidos bien antes de conseguir la palabra a iglesias le reiteramos en directo y públicamente que hemos tratado de hablar con el otro grupo y los hemos invitado pero de una por alguna razón que respetamos no es no están aquí esto es un foro abierto para que puedan venir pero si no vienen el mundo sigue caminando y seguimos Junior que nos puedes hablar de tu mensaje final para la comunidad sobre tu candidatura es el mensaje de Junior Iglesias el candidato para la lista en B bien Junior si puedes hablar ok muy bien bueno mi mensaje Alejandro es muy claro estas elecciones esta segunda vuelta de las elecciones son de super de importancia para nuestra comunidad y hay que entender por qué la importancia se está decidiendo verdad que si quienes son los que van a tener el liderazgo en el consejo municipal de nuestra ciudad verdad que si el consejo de nuestra municipalidad crea leyes en forma de ordenanzas aprueba el presupuesto cada año lo cual lo cual tiene implicaciones de aumento de impuestos si no se maneja de una manera apropiada y adecuada verdad que si se aprueban en colaboración con la alcaldía diferentes posiciones de directores de todo lo departamento entonces lo que se está decidiendo en estas elecciones de diciembre 15 es cuáles de los candidatos que se están postulando cuáles de estos candidatos ustedes quieren que los represente a cada uno de ustedes para tomar estas decisiones que afectan a cada uno de los residentes de los ciudadanos de porque cuando se toman estas decisiones todos vamos a ser afectados por eso es que es tan importante hablar de los proyectos hablar de nuestras preparaciones para que los votantes tengan la información necesaria para tomar una decisión todos debemos de salir y votar y entre más pronto posible mucho mejor las elecciones van a ser este martes diciembre 15 si los votantes deciden ir a las urnas es un voto provisional lo que significa que también van a tener que hacerlo en papel entonces si las boletas ya están en sus hogares porque vamos a esperar verdad cuando lo podemos hacer el día de hoy esta noche o mañana temprano y después depositarlo en las urnas oficiales de elecciones del condado de Mirosex en la estación de policía o en City Hall entonces yo invito a cada uno de los votantes en nuestra ciudad de Press Time Boy a que voten y voten a conciencia voten por el candidato verdad que si por el equipo que va a representar cada uno de sus intereses verdad que si yo estoy con nuestra alcaldesa Huilda Díaz con mi compañera Bernadette Falcón López y Iglesia en la columna B porque quiero seguir trabajando para cada uno de ustedes y no voy a parar voy a continuar luchando por mi pueblo de Press Time Boy así que buenas noches gracias por por escuchar este mensaje gracias a Metro RTV por darnos esta oportunidad de venir aquí el día de hoy y dirigirnos a la audiencia a los residentes y a los votantes de Press Time Boy para darle nuestro mensaje y este proyecto que queremos lograr verdad que si después de esta elección de diciembre 15 así que muchas gracias lo quiero mucho a todos y recuérdense de mantener el distanciamiento social lavarse las manos estamos diciendo frecuentemente vamos a tener que sacrificarnos en estas navidades yo sé que es algo cultural yo sé que es difícil estar separado de la familia que uno ama que uno quiere pero es por ese amor que debemos sacrificar verdad que si lo vamos a lograr vamos a derrotar este virus y vamos a estar todo a salvo verdad que si cuando esta vacuna salga verdad que si las cosas van a cambiar drásticamente y si Dios no lo permite vamos a salir todo bien mi gente cuídense ok muchas gracias mayor para cerrar esta entrevista y quise una pregunta en dos partes primero los 12 años que tiene este gobernante sé que no lo pensaba ni lo quería pero la situación lo obliga entendemos que los problemas de Bertambu eran mucho más grandes de lo que parecía pero en ese largo recorrido al final del día usted se puede ver equivocado en algo o haber dejado de hacer algo pero lo que si nunca se equivocó es en la honestidad nunca se equivocó en la transparencia y nunca se equivocó en la pasión por hacer algo Bertambu y eso lo dicen mucha gente lo destaca en ese punto cuál es su mensaje para la comunidad que está listo a votar este 15 de diciembre que puede ser el futuro de Bertambu en los próximos cuatro años bueno antes que nada quiero darte las gracias y pedirle a los residentes que entiendan que ahora con esta pandemia ellos necesitan una persona como como su alcaldesa con un gran equipo que Junia Iglesias y la pastora Bernadette Falcón López a ayudar al pueblo durante toda esta pandemia yo he actuado responsable mi equipo y yo trabajamos durante los momentos más difíciles que nosotros ha vivido como una comunidad yo pienso y yo le digo a las personas siéntense para atrás y analicen estos 12 años de trabajo estos 12 años donde se ha visto el cambio de la ciudad de Prairie & Point yo reconozco que todavía hay mucho trabajo que se tiene que hacer pero nadie puede dudar la energía la responsabilidad que yo he tomado durante estos 12 años yo siempre he sido bien clara con el pueblo no quiere decir que todo el mundo siempre está de acuerdo pero que se ha trabajado si se ha trabajado es bien visual no es que estoy hablándolo yo invito a todos los residentes de la ciudad de Prairie & Point aquellas personas que esta noche están viendo que manejen a través de la ciudad miren al norte todas esas nuevas empresas que llegaron a nuestra ciudad vayan a la playita miren esa playita eso vino con mucho sacrificio y trabajo vayan ahora al sur que quiere decir donde están esas nuevas empresas que esa área completa está transformada áreas que años años y no es sabe esto eran más de 30 años que estaban abandonadas áreas que estaban contaminadas áreas que la persona cuando uno pasaba por allá bueno en una de esas áreas no había ni una carretera que pudieran llegar de Elm Street a llegar a Riverview Road porque esa carretera nueva la hicimos a través de estos proyectos miren las finanzas de la ciudad de Prairie & Point la agencia es más grande mundial que es que ellos ven ellos han visto la responsabilidad la dedicación la honestidad de esta administración los concejales tienen que reconocer que ellos también reconocieron ese trabajo y ellos lo reconocieron Alejandro porque ellos tenían que filmar y estar de acuerdo con el trabajo cuando llegó a las finanzas ellos tienen que reconocer que también toda esa información estaba sometida al estado de New Jersey aquí no hay nada que no salió al lado acá no hay doble contabilidad aquí no hay exacto aquí lo que hay es dedicación aquí lo que hay es responsabilidad aquí hay transparencia y también mucho trabajo y por qué porque nosotros somos de Prairie & Point yo amo este pueblo yo me creé aquí y yo entiendo las dificultades de la familia que fue sabe la como tanta familia sacrifican tanto para el bienestar de su familia yo siempre he tomado eso en cuenta cuando yo he hecho decisiones para la ciudad de Prairie & Point y voy a seguir trabajando y voy a trabajar fuerte y voy a trabajar con mucha energía positiva y como siempre he dicho siempre voy a ser bien clara con transparencia y los quiero mucho y como Junior he dicho aquí es un plan de trabajo tenemos y el mejor equipo que puede ser ese trabajo con experiencia estamos aquí la columna B para bueno beneficio el bienestar esta es el equipo ve y no se olviden pero eso sí estoy de acuerdo con Junior los boletos ya los tienen en su casa no hay no hay ninguna excusa por favor no permitan que el voto de ustedes no cuenten llénenlo nosotros estamos poniendo mucha información a través de las redes sociales cómo llenar esos boletos entreguenlo llévaselo al cuartel de policía y deposítenlo ahí en la caja que está proveída por el condado de Middlesex entreguen esos boletos su voto es su voz y uno recuérdese no pueden quejarse si no votaron porque al fin de cabo los primeros que te van a preguntar votaste ya que no podía por eso es que nosotros le estamos pidiendo vamos a votar vamos a votar con conciencia y recordarse la candidata la alcaldesa que siempre ha estado aquí durante los momentos más difíciles y siempre enfrentó todas las crisis pensando en la familia y pensando en ustedes primero antes que nada muchas gracias Dios me lo bendiga bien amigos fue una entrevista aquí en vivo en directo con la alcaldesa Huila Díaz y los dos candidatos para el concilio municipal tanto Bernadette Falcón López como Junior Iglesias le agradecemos la entrevista y le invitamos nuevamente a los otros grupos que si desean participar tienen los micrófonos abiertos y si no lo quieren hacer pues está bien yo respeto respetamos su posición en vivo en directo transmitimos aquí finalmente terminamos la grabación la entrevista muchas gracias Mayor muchas gracias Junior perdón y suerte en sus elecciones para el 15 de diciembre muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.